Hola, cześć, jak się masz? Hoy te invito a otra clase de gramática polaca conmigo, con Evelina, que crea, bueno, las clases de idioma polaco en amamosidiomas.com, mi propio proyecto. Así que te invito a conocer hoy celownik, entonces dativo. Seguramente sabes que es un nombre del caso, porque en idioma polaco nos gusta mucho declinar todos los sustantivos. Pero no solo sustantivos, es lo más general. Vamos a declinar también hablando pronombre personal. Pronombre personal, entonces, ya, te, on, ona, dime que conoces más, me, ve, oni y one, ¿sí? Eso se va a cambiar si vamos a querer, por ejemplo, decir algo. Aquí preparé un verbo que es vedavatshe, que es como parecer, parecerse, más o menos, ¿no? Entonces, yo puedo decir a alguien que, mira, a mí, a mí, ¿sí? Eso vamos a aprender, decir a mí, a ti, etc. Pero con los verbos que tienen, se complementan con celownik, entonces dativo. Porque sabes muy bien. Si no lo sabes, te invito a otra clase sobre los casos en una clase muy larga. Casos gramaticales, introducción, como, como, bueno, como entender que es un caso. Link abajo. Entonces, vedavatshe y parecerse. Claro, entonces hay verbos que tienen algo, un sustantivo, un pronombre, etc. Después su verbo, que está en un caso determinado. Así es la estructura. Un verbo x con un caso x. Aquí tenemos un verbo vedavatshe, que funciona con dativo, si queremos decir a mí, a ti, a nosotros, etc. Entonces, yo digo, a mí me pareces sabio. Bueno, te vedais mi ser mondre. Entonces, vamos a pensar un poquito en español en polaco, porque en español ustedes lo ven de otra forma. ¿Sí? O sea, en idioma polaco vos tienes que pensar no a mí, me pareces, pero tú pareces a mí. ¿Sí? Tú pareces. Entonces, ¿quién parece? Tú. Entonces, tú. Entonces, tú. Te vedais mi. A mí ser mondre. Y adjetivo. Excelente. Ahora vamos a cambiar el tema. Que él. Él me parece guapo. O sea, ¿quién parece? Él. Entonces, ¿on? Él. Él me parece guapo. Él me parece guapo. Él me parece guapo. Ahora quiero decir lo mismo, pero él la pregunta. Hablo con mi amigo, amiga y quiero, o amigo, quiero conocer su opinión. Y según tú, o según vos, o según usted, esta persona es guapa. ¿Sí? Guapa en polaco es solo masculino, przystojne. Ajá. Hay todo el artículo de blog en mi página web donde hay cumplidos y para hombres y para mujeres. Así puedes ver qué palabra usar, ¿no? No, przystojne es solo para hombre y para mujer, quizá es guadna o piękna. Ok. Entonces, ¿on wydaje mi się przystojne? Świetnie. Entonces, ahora vamos a preguntar si a alguien. ¿Te parece guapo? Entonces, él parece. ¿On wydaje a ti ci się przystojne? ¿On wydaje ci się przystojne? Puedo preguntar lo mismo, pero a todo el grupo de mis amigas o amigos. E, él le parece a ustedes, a ustedes, vam. Entonces, él parece. On wydaje się vam. On wydaje vam się. Fajne, si, divertido, piola, copado, chévere, etc. On wydaje vam się fajne. Ok. Perdón, estoy un poquito, un poquito enferma. Entonces, hace mucho frio ahora. Ty wydaje nam się bogate. Entonces, podemos decir, tu, tu tienes pinta, tu nos pareces rico. Entonces, ty wydaje nam się bogate. Ty wydaje nam się bogate. Y, ahora, vamos a cambiar para decir, ellos. Ellos parecen a nosotros pobres. Oni wydają a nosotros nam się biedni. Si, seguramente te das cuenta, que aquí, pronombre personal, que queremos ver, es mi, ci, vam, nam, y bueno. Entonces, mira, ¿cómo es el idioma polaco? Aquí, hay una tabla. Mianownik, entonces, caso nominativo, y celownik, entonces, dativo. ¿Sí? Nosotros vimos en las frases todo eso. Mi, ci, mu, yei, nam, vam, im. ¿Sí? Lo que corresponde a ya, a te, etc. Mira, te dejo 5 segundos para que analices esta, esta tabla. Y después te voy a preguntar unas cosas y me vas a responder. ¿Ok? Así que mira esta pantalla. 5 segundos. Perfecto. Entonces, ya sabemos que necesitamos un verbo que se junta con caso celownik, entonces, dativo. Y aquí tenemos otro verbo, que es gustarse. Podobacie. Y este verbo también funciona de la misma forma. Lo mismo. Podoba. Misze. Entonces, yo te pregunto, ¿qué te gusta en Polonia? ¿Qué te gusta en Polonia? ¿Sí? Hay la gente que también pregunta, ¿qué te gusta en Polonia? Porque la verdad es que hay dos posibilidades. Pero eso ya es otro tema de la clase que está en módulos privados. ¿Sí? En los cursos autodidactas en mi página web, donde hay que suscribirse afuera de YouTube. Entonces, ¿qué te gusta en Polonia? Bueno, y yo voy a decir, a mí me gusta eso, eso, eso. Entonces, a mí. Podobayo me segure. 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 ¿Sí? Ojo que aquí. Había el verbo en singular y aquí tengo el verbo en plural. ¿Sí? Porque de verdad lo tengo que ajustar. Como en español me gustan las montañas. No me gustan las montañas. ¿Sí? Lo mismo. O sea, nuestro de verdad sujeto se encuentra al final. Y a este tenemos que ajustar este verbo en singular y en plural. Podobayo me segure o podobayo me segure en Corki en Cracovia. ¿Qué gustan más a mis estudiantes? Porque como sabes todo lo que hacemos en YouTube, lo que doy a toda la comunidad, a toda la gente, es porque primero hicimos ejercicios o mis alumnos de los grupos tuvieron dudas o era un comentario en mi curso autodidacta, en la membresía. O sea, todo lo que vemos de manera gratuita en YouTube o Instagram son las dudas de mis estudiantes. ¿Sí? La verdad, ellos preparan la clase y bueno. Y yo con mis conocimientos gramaticales o de la, no sé, sensibilidad lingüística que tengo, bueno, veo algunas cosas y les explico en el momento y bueno, lo que queda un poco fijo presento aquí. Entonces, podoba mi se jurek, podoba mi se architektura w Polsce. Y lo mismo, pero, no, porque eso era yo y tú. Ahora tenemos nosotros vosotros, ¿sí? Porque podemos hablar no solo a una persona, podemos hablar a un grupo y otro grupo también va a hablar. Entonces, por ejemplo, preguntamos a una pareja. ¿Cy podoba wam się? ¿Cy podoba wam się a ustedes, wam? Tak, podobają nam się pierogi. Ajá, nos gustan. Está raro un poco, podobają mi się pierogi. Podoba es algo más físico, más que puedes tocar, pero puedes decir, sí, podobają mi się pierogi. Sí, sí, son lindos, etc. Puedes decir. Oh, este, por ejemplo, queda un poquito mejor. No está mal dicho. Pero, bueno, tak, podoba nam się zamek wawelski. Sí, si viajas. Tak, podoba nam się zamek wawelski. O, en plural, la misma frase, ¿te acuerdas? Que el verbo se ajusta. Aquí tenemos sustantivo zamek en singular. Y aquí zamki en plural. Entonces, por esta razón, como aquí era singular, el verbo va a estar en singular. Podoba nam się. Aquí el sustantivo era en plural. Entonces, el verbo va a estar en plural. Podoba nam się zamek wawelski. Excelente. Entonces, bueno, te invito, como siempre, a mi blog, donde puedes encontrar versión escrita de todo eso que hicimos. Te invito también a dejar el comentario, si quieres usar en el contexto, eso que aprendiste hoy. Así te puedo corregir o no. O quizá puedo indicarte otro video. Así que, bueno, te sientes libre. Y, obviamente, obviamente, te invito a la membresía, donde de verdad hay algo que preparé durante muchos, muchos años para que aprendas a comunicar en idioma polaco. Buziaki!